... Agradecer al Ayuntamiento y en este caso al Alcalde que es su máximo representante el interés que tiene en la renovación de la Policía Local y tenemos previsto posiblemente el año que viene pues cambiar otro de los vehículos porque se hace muchos kilómetros, los maneja mucha gente y no es como un turismo que tenga cualquier persona sino que necesita de vez en cuando una renovación La prioridad siempre era la deuda pero cuanto menos deuda hay tienes más dinero para otros usos y para nosotros el principal es que todos los trabajadores municipales tengan las mejores herramientas de trabajo para el día a día y eso es lo que ha ocurrido en el caso de Policía En este caso pues va equipado con esta man para este kit de detenidos aparte de un localizador GPS para saber en todo momento donde se encuentra el vehículo y los agentes y esperamos al año que viene pues poder cerrar ya la flota de vehículos de policía con la adquisición de otro nuevo vehículo El ayuntamiento es la imagen de la ciudad y hay que velar porque el ayuntamiento pues tenga los mejores medios y los mejores funcionarios posibles para sacar el trabajo adelante El kit de detenidos que me preguntaba es una mámpara, consiste en una mámpara que es para que cuando hay que trasladar un detenido o cualquier otra persona que puede ser en cierto modo peligrosa guarde la integridad de los policías, tanto el conductor como el acompañante y con esa separación que se llama una mámpara de seguridad con los cinturones debidamente homologados para que no se pueda dañar a esa persona durante el traslado desde la calle hasta las dependencias policiales como de dependencias policiales a juzgados Como podéis ver no hay nada, no tienen acceso ni para bajar ventanillas, ni abrir puertas, ni nada de nada Luego también van los cristales tintados por privacidad también de las personas detenidas Podemos llamar por teléfono desde el volante, podemos cambiar de emisoras, podemos hacer un montón de acciones directamente Luego llevan pequeñas modificaciones que se han tenido que hacer para la parte del kit de detenidos Una de las cosas que nos pidieron añadir en este vehículo fue un localizador GPS en tiempo real No es un navegador del vehículo, es un localizador GPS para que así, bien desde ayuntamiento o desde jefatura pudieran saber dónde localizar el vehículo Si ocurre alguna cosa o alguna historia, siempre se puede saber dónde pueden estar los agentes con el vehículo Si ocurre alguna cosa o alguna historia, siempre se puede saber dónde pueden estar los agentes con el vehículo